Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia Dentro de los seguidores de Jesús hay dos de los cuales hablaremos este día miércoles, Felipe y Natanael. Llegaron a ser dos discípulos de Jesús. Jesús ve a Felipe, lo llama y le dice, sígueme. Y Felipe cree en Jesús y le sigue. Felipe está seguro que es aquel de quien habló Moisés y los profetas. Porque Felipe entonces va en busca de un amigo que él tiene que se llama Natanael. Y le dice, hemos hallado aquel hombre del cual hablaban las Escrituras. Del cual Moisés dijo que vendría y también los profetas anunciaron su venida. Este es Jesús de Nazaret, dijo Felipe. Natanael, que tenía prejuicios, dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Felipe no se puso a contradecir, Felipe no se puso a argumentar, sino que Felipe simplemente le dijo, ven y ve, Natanael, ven, acompáñame y ve. Y tú lo vas a conocer. Cuando Natanael va hasta donde está Jesús, Jesús le dice, he aquí, un verdadero israelita. Un hombre en quien no hay engaño. Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Esas palabras, ¿significa que tú sabes quién soy? Jesús le dice, porque te dije que te había visto debajo de la higuera. ¿Crees? Te aseguro que cosas mayores que estas, verás, de cierto, de cierto, te digo, cosas mayores, verás. Interesante la manera en que Felipe llamó a Natanael. Felipe también dio testimonio de que Jesús era el Mesías, porque le dijo a Natanael que era aquel de quien hablaba Moisés y los profetas. Entonces, Felipe le está diciendo, yo creo en él. Jesús de Nazaret es el que fue anunciado por Moisés y los profetas. Y le dice a su amigo que también venga para conocerlo. Una manera muy práctica, sencilla, que también nosotros deberíamos hacer. Decirle a las personas, ven y ve, compruébalo tú mismo. Acércate tú a donde está Jesús. Lo puedes encontrar en su palabra, lo puedes encontrar en una iglesia, lo puedes encontrar en otras maneras en que Jesús tiene para presentarse. Ven y ve. Jesús te conoce como conocía a Natanael. Ya te ha visto como vio dónde estaba Natanael. Y luego Natanael confiesa por esas palabras de Jesús, por esa evidencia del poder de Jesús, del conocimiento de Jesús. Entonces Natanael llama a Jesús maestro. Tú eres el Cristo, el rey de Israel. Para que cuando una persona conozca a Jesús, también pueda confesar que cree en él como lo hizo Natanael. Así que, siendo como Felipe o siendo como Natanael, demos testimonio de que creemos en Jesús, de que lo aceptamos como maestro, como instructor espiritual de nuestra vida, como guía, y lo aceptamos también como rey, que pronto ha de venir por cada uno de nosotros. Jesús te ama, te conoce como lo que eres, y te quiere dar una oportunidad, como se la dio a Natanael. Comprueba quién es Jesús, acércate a él. Y seguramente también, como le fue dicho a Natanael, cosas mayores que estas verás. Cuando conocemos a Jesús, nos damos cuenta de las grandes cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros.